La audiencia a la que se presentará hoy por los dos requerimientos fiscales que han sido presentados en contra del exdirector de Invest H. En el primer batallón se encuentra nuestro compañero Alex Cáceres y estaremos con él para que nos dé a conocer si hay movimiento o no, porque se espera que salga en los próximos minutos. Y en los tribunales unificados estará presentándose el exdirector de Invest. Ygrid Villalobos, buenos días. Este es un informe especial. Bueno, estaremos en los tribunales, estamos listos ya de la República, donde será la audiencia del señor Marco Bográn y el señor Alex Moraes, que también es parte de este juicio. Pero vámonos hasta el primer batallón, donde ha pasado las últimas noches ambos funcionarios o exfuncionarios de Invest, que tienen dos requerimientos fiscales. Voy con usted, Alex Cáceres. Muchas gracias, buenos días, don Eduardo, buenos días, compañeras, buenos días a todos nuestros televidentes. Ubicados en el primer batallón de infantería, donde ha pasado las últimas noches Marco Bográn. En breves instantes, en unos diez a quince minutos, según nos han manifestado las autoridades, será trasladado desde este sector hasta los juzgados unificados en la granja. Para responder primero, será a las nueve de la mañana la audiencia de declaración de imputados por este segundo requerimiento, que se ha presentado por abuso de autoridad por parte de las autoridades del Ministerio Público. Una vez se concluya con esta audiencia de declaración de imputados, dará paso a la audiencia inicial en el primer requerimiento que se ha presentado contra el señor Marco Bográn. Estamos pendientes. En breves instantes, será trasladado ya ambos que están en este proceso judicial, emanado por parte del Ministerio Público, y ya hay movimientos. Entonces, ya ha ingresado el vehículo que se da, el que utilizarán para este traslado, y estaremos pendientes y dándoles seguimiento para llevarle a ustedes cada uno de los detalles que se están generando desde el primer batallón de infantería acá, salida hacia el sector de Mateo, una ciudad capital. Si hay consulta, les escucho. Si no, junto a Alan Velázquez, vuelvo con ustedes. Muchas gracias al periodista Alex Cáceres desde el primer batallón de infantería, donde guardan prisión el señor Marco Bográn y también su administrador. Durante él fungió como director e Inves Moraes, es el señor, ¿verdad? Alex Moraes. Sí, Alex Moraes. Bueno, les recuerdo.